Un, dos, un, dos, un lanche. Caben hasta 30 en una. Gracias por ver el video 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 En Centroamérica somos casi una isla Unidos por dos ismos Entonces nos afecta también Los fenómenos que ocurren en el Atlántico Y en el Pacífico El fenómeno del niño, por ejemplo El calentamiento del océano Atlántico Se vuelven todavía más extremos Tenemos lluvias más intensas Y periodos secos prolongados Gracias por ver el video Los fondos que se obtienen De donaciones internacionales De préstamos de otros países No llegan a las comunidades Se quedan allá en el extracto Aquel extracto político Que nos está gobernando Que es un extracto muy corrupto Creo que los países de Centroamérica Y todos aquellos países Que todavía cuentan con un ecosistema Por decirlo así, entre comillas, sano Nos volvemos el pulmón De otros países que tienen severos problemas De generación de oxígeno limpio Los países industrializados Deben de asumir los gastos De los países en vías de desarrollo Producto de la contaminación Que generan sus industrias Para que fomenten el cuidado De la contaminación Gracias por ver el video.